Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Unos mates en Tokio, un ciclo de entrevistas en el cual dos argentinos se encuentran en Japón a hablar de deporte y a tomar mate, obviamente. Hoy es un capítulo especial porque los dos argentinos que nos encontramos vivimos en Tokio y trabajamos acá, es decir que tenemos otro conocimiento de la cultura japonesa, así que bueno, esperemos que el mate lleve a la reflexión junto a Julio Lamas, entrenador de la selección japonesa de básquetbol, camino a Tokio 2020 y también al Mundial. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien. Bueno, primero vamos con el mate, es el clásico de este formato. ¿Te gusta el mate? ¿Es algo que habitualmente sos matero? Soy matero, en mi casa tomo con mi esposa siempre y acá en la casa de Japón tomo también cuando mi familia está, con mi esposa, con mi hija tomamos y con herman, mándole mi asistente también tomamos acá en Japón. Así que sí, sí, soy matero. Y entrando en cómo es la vida en Japón, primero que nada, ¿cómo haces para comunicarte, no solo con los jugadores, sino también con la gente en la vida cotidiana? Desde que llegué hace dos años y un mes, trabaja conmigo un traductor español-japonés. Él nació en Argentina, en La Plata, vivió ahí hasta los 25 años y después vino para acá. Entonces, él es el que me ayuda a comunicarme en todo tipo de situaciones. Con el equipo, en entrenamiento y partido, yo los doy en inglés y los dos asistentes japoneses que son entrenadores de básquet, que entienden los contenidos rápidamente, son los que hacen la traducción. Porque como ellos tienen el conocimiento, a veces con una frase o con una palabra ya saben todo lo que va a venir atrás. Y entonces, en el partido y en entrenamiento se necesita la inmediatez de la comunicación, entonces van en inglés. Y el idioma en Japón es una barrera, constantemente te lo topás viajando en subte, intentando comprar algo en el supermercado. Una de las claves, creo que, de los entrenadores es el arte de convencer, en definitiva. ¿Cómo haces para convencer a un equipo con el cual no hablas el mismo idioma? Y el proceso ha sido más largo que el que podría ser si yo hablara la misma lengua madre que todos los jugadores. El proceso ha sido más largo. Y he utilizado y utilizo todo tipo de herramientas. Ya hablamos de la traducción español-japonés, de la traducción inglés-japonés. Hablamos de videos que preparan con imágenes, lo que yo les quiero decir, los contenidos que les quiero dar. Explicación de los entrenamientos antes de que comiencen en inglés-japonés para que ellos sepan lo que vamos a hacer. Este contacto que ellos primero no les llamaba la atención porque no es habitual que en el mundo laboral haya un contacto físico. Entonces yo les dije, bueno, yo soy latino, esto quiere decir sos mi jugador, estoy con vos, vamos, te quiero en el equipo. Entonces ellos lo fueron aceptando poco a poco. Entonces, bueno, reuniones individuales con los jugadores para hablar y explicar lo que después colectivamente va a pasar. Lleva mucho tiempo. Poder comunicarme con el equipo lleva mucho tiempo y he aprendido a tener paciencia, hacer el recorrido largo y usar todo tipo de herramientas en estos dos años. Y decís, esto del contacto físico es parte de la cultura japonesa y cómo intentar romper un poquito esta cultura para tener vínculos más cercanos. El deporte siempre está relacionado a lo cultural. El otro día hablaba con Lange y me decía, nosotros en las regatas, al ser argentinos y tener esta capacidad de resolución, en el deporte nuestro que cambian las condiciones, se nota mucho. ¿De qué manera, qué cosas encontrás de la cultura japonesa que por un lado te pueden ayudar o que por otro te pueden perjudicar? Primero yo no hago algo solo, yo tengo que hacer todo a través de los jugadores. Y en este caso todos los jugadores son japoneses. Así que no ha habido ninguna otra opción que sea yo el que me adapte a la cultura japonesa. Conocer el básquet japonés, entenderlo, adaptarme y después intentar producir pequeños cambios. Los pequeños cambios no son ni en la cultura japonesa ni en el deporte japonés. Son los 15 jugadores más el cuerpo técnico. Las 25 personas que somos el equipo, algunos pequeños cambios de introducir el estilo FIBA para producir una mejora. Somos dos argentinos en Japón. La pregunta clásica es, en una charla de café o con alguien, ¿cómo es Argentina? te preguntan. ¿Cómo describís vos Argentina y qué cosas destacás? Argentina es totalmente distinta y opuesta a Japón. Somos lo opuesto para lo bueno y para lo malo en la forma de ser, en nuestro sentido común. Somos totalmente distintos. Por lo tanto, yo me tuve que adaptar. Ellos me preguntan poco de Argentina como país, por cortesía. A veces cuando voy a comer con un jugador solo o estoy en una reunión, me puede preguntar algo, pero me preguntan poco de Argentina como país, lo conocen poco y nada. Me preguntan más del básquet argentino. Bueno, entonces yo les explico cosas, pero nunca les he pedido que jueguen como Argentina o que jueguen como argentinos, sino que jueguen como construir la manera propia japonesa e incluir pequeñas modificaciones. En cuanto a lo que tenga que ver con Argentina, una cosa que estoy tratando de hacer en el equipo es que tengamos más desafíos. desafíos contra los rivales, desafíos en cada entrenamiento, en los partidos, en las competencias de tiro, en todo. Desafiarnos más permanentemente, que es habitual en Argentina y es menos habitual en Japón. Y eso estoy tratando de incluir. También el uso de los contactos legales en el juego. También estamos en un proceso de mejora con respecto a eso. Y bueno, la verdad que está siendo una experiencia extraordinaria, ¿no? Porque, no te digo como entrenador de básquet, pero como entrenador, como coach, es un desafío enorme. ¿Te esperabas algo así antes de venir? Bueno, me esperaba encontrar algo totalmente distinto, pero después, después lo ves en la realidad y tiene un impacto muchísimo mayor. Porque desde el desconocimiento, yo no había ni venido a Japón. Nunca. Nunca. Entonces, desde el desconocimiento, te parece que, pero después la realidad es contundente cuando la diferencia es tan grande. es contundente e incluso acá es estructural y no hay manera de evitar las cosas que tienen que ver con la cultura de aquí. Entonces, tenés que aprender a desenvolverte dentro de ella. Y sobre la cultura, una última. El éxito es algo subjetivo. Desde mi punto de vista, cada uno tiene su propio éxito. Pero en la cultura japonesa, la perfección es algo que está constantemente. O sea, el error está muy mal visto. ¿Cómo, qué es el éxito para vos primero? Y cómo convive esa visión del éxito con la perfección que buscan los japoneses? Bueno, son dos cosas distintas y de las cuales se podría hablar mucho de cada una de ellas. El éxito es mejorar. Es jugar cada vez un poco mejor. Y en este caso ha sido poder regresar al mundo, ha sido un resultado positivo. En el deporte de alto rendimiento está orientado a conseguir resultados. Los resultados se miden todos los días en cuanto a jugar cada vez un poco mejor, crecer, individual y colectivamente. Y los resultados han sido volver a la competencia mundial. Eso ha sido para nosotros un objetivo en sí mismo cumplido. Ahora empieza una etapa nueva. Vamos al Mundial y después al Juego Olímpico a jugar torneos que ninguno de estos jugadores ha jugado en un nivel más alto, intentaremos ser competitivos en ellos y trataremos de jugar lo más cerca posible de nuestro techo. Eso es el éxito en sí. Cuando vos das todo lo que tenés, es un éxito. Y el tema de la relación de ellos con el error muchas veces es un obstáculo en el proceso de aprendizaje. Porque tener miedo a equivocarte hace que hagas menos. Que intentes nuevas cosas. Hace que... Mira, cuando a un jugador o un equipo gole abrir la ventana del miedo ves su peor versión. Entonces ahí estoy tratando de animarlos a que... Tomen decisiones a que no tengan miedo a equivocarse, a que van a tener respaldo. Sí, lo hacemos haciendo. ¿No? Y bueno, estamos en un proceso en el que las cosas funcionan bien. Después, estamos subiendo una montaña alta ahora. Porque hemos logrado lo que queríamos en Asia, de pasar del tercer escalón al segundo. Clasificamos detrás de Australia en el grupo nuestro para el campeonato mundial. Eso es lo máximo de lo que se podía aspirar. Y ahora empieza una situación nueva. Bueno, estamos con esperanza y con una expectativa buena. Más allá de qué va a ser, tenemos que estar preparados para las dificultades. Y volviendo en el primer episodio de unos mates en Tokio, de este ciclo. Hablé con Santiago Lange y él decía que los Juegos Olímpicos, el medallista de oro, que los Juegos Olímpicos se ganan antes de la regata. Que todo lo que haces, todo lo que entrenás hasta llegar al momento, es lo que te hace ganar los Juegos Olímpicos. Después, Escola decía que su método es prepararte y vaciarte. ¿Cuál es el método, Lamas? No, para mí se ganan antes y durante. Ok. Antes y durante. Antes, preparándote al límite, como dijeron Luis y Santiago, a veces la voluntad de prepararse es aún superior a la voluntad de ganar. Prepararse vaciándote de todo, ¿no? Pero después en el básquet es durante también, porque hay que tener un equilibrio emocional, poder superar a los oponentes, poder responder a distintas situaciones, poder tirar a todos para el mismo lado. Suceden en la competencia, cosas que también definen el lugar que terminás ocupando. Y, yendo un poquito a lo personal, vos vivís en Japón, pero vas y venís de un lado del mundo hacia el otro. ¿Cómo es esa convivencia que tenés de ir de un lado al otro y estar lejos de tu familia? ¿Cómo vivís? Bueno, en estos dos años, para mí, he puesto toda mi energía en poder sostener lo profesional en Japón y lo familiar en Argentina, utilizando herramientas tecnológicas en ambos casos, bueno, esforzando, haciendo los viajes y a veces extrañando a mi familia. En lo laboral, el cargo de seleccionador me lo permite y hoy puedo cumplir con todas las cosas que mi trabajo exige. Pues también, yo en el próximo año tengo que estar tres semanas en Estados Unidos, tres semanas en Europa, porque es ahí donde sucede el básquet de más alto nivel. Entonces, hay cosas que yo las viviría igual, aunque estuviéramos todos acá, ¿no? En Japón. Ha sido una experiencia enriquecedora. Mi familia ha estado acá también muchos meses en tres oportunidades distintas y la verdad que ha sido una experiencia enriquecedora en lo profesional y en lo personal. Pensando en los Juegos Olímpicos, Japón vuelve a unos Juegos Olímpicos después de Montreal en 1976. ¿Cómo vas viendo que vive esto la gente y los jugadores? Hoy estaba afuera y veía la cantidad de cola para comprar merchandising, la cantidad de gente que había en el estadio, la expectativa que hay. Acá se combinan dos cosas. El básquet aumentó enormemente en el año 2019 su cantidad de seguidores, el espacio que ocupan los medios de comunicación y está creciendo mucho con algo que es omnipresente en la sociedad japonesa, que son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La combinación da que, bueno, en este estadio del Saitama Super Arena, donde se van a jugar los 52 partidos de básquet de los Juegos Olímpicos, imagino que cuando juegue Japón o el Dream Team va a estar llena el estadio, que se van a ocupar los 22.000 lugares y que va a generar una expectativa enorme. Para mí van a ser mis terceros Juegos Olímpicos, los otros los fueron con Argentina, obviamente, y para mí los Juegos Olímpicos son la experiencia más grosa, de mayor dimensión, que yo viví desde lo cultural y desde lo humano. Estar en la Villa Olímpica con 15, 17.000 personas que compiten al máximo que pueden con educación y respeto de todas las culturas, de todos los continentes, ha sido una experiencia superadora. No viví nada más emocionante o que sea un subidón más grande de motivación en mi vida. Las dos veces con Argentina estuvimos 19 días y se me pasaron así. No llegamos al partido de medalla el último día, las dos veces, se me pasaron así. Y bueno, eso se lo digo a los jugadores, que vamos a vivir algo muy grosso y que nos preparemos de la mejor manera todos los meses que faltan con el tema del entrenamiento físico, técnico, alimentación, para tratar de individualmente estar al mejor nivel y en lo colectivo también, con la preparación que vamos a hacer y poder dar todo lo que tenemos. ¿Cómo describirías Japón a un argentino que te pregunta? Bueno, Japón es un país del primer mundo, con gente muy educada, respetuosa, que respetan mucho a los viejos y la jerarquía, que tiene... en el cual todo funciona. Tokio es una ciudad fantástica, que es moderna y que tiene una armonía increíble con los grandes edificios y los parques y lo verde. limpia como ninguna otra, que ellos tienen un enorme cuidado por la naturaleza y por la limpieza del lugar propio y el lugar común, con una tecnología aplicada a la vida cotidiana terrible, y que tiene innumerables oportunidades de cultura y de entretenimiento. Ha sido para mí, digamos, los dos años y algo que llevo, los tres años que voy a pasar desde mi llegada hasta el Juego Olímpico, han sido para mí, están siendo para mí una experiencia increíble de crecimiento personal y profesional. Y ya cerrando esta mateada en Japón, ¿dónde te ves en unos años? Leía que te interesan los medios de comunicación, te interesa ese campo, sos muy bueno desenvolviéndote, expresando tus ideas. ¿Te ves en ese campo o te ves siendo entrenador? Bueno, entrenador soy hace 30 años y hay que ver cuánto quede más de recorrido. Evidentemente, hay más por detrás que para adelante. Pero también estoy en un nivel competitivo en este momento, sigo estando en plenitud y lo puedo seguir haciendo. Me gustaría intentar con otro rol en el deporte y en los lugares que me veo o en la gestión deportiva profesional o en los medios de comunicación. Soy un hombre del deporte, me interesa la comunicación, me gustaría probar en uno de esos dos lugares. Bueno, hay que ver primero si hay interés y si tengo una oportunidad y después si lo sé hacer, porque no está probado. Está probado que me la rebusco dirigiendo, no que sé hacer una de estas dos cosas, pero me gustaría, me interesa, me gustaría probar en el deporte desde otro rol. Y decís que todavía te queda cuerda como entrenador, te sentís vigente. Creo que tal vez para muchos entrenadores el sueño es trascender, dejar un legado. ¿Cuál es tu sueño como entrenador y si coincide un poco con esta idea? Bueno, mi sueño como entrenador ha sido antes y es ahora dar todo de mí para que mi equipo o la selección, en esa organización, el club o la federación, mejoren siempre, sean lo mejor que pueden ser, crezcan, tratar de impulsar a los jugadores a que mejoren, a que tengan desafíos y a que intenten ser su mejor versión. Y a los equipos que manteniéndose, tirando para el mismo lado, traten de lograr su techo. Siempre ha sido ese mi objetivo. Mis objetivos no están relacionados conmigo mismo ahora. Reconozco que en los primeros años quería dirigir en Europa, quería dirigir en la selección, cosas que pasaron. Después pasaron cosas que no pensaba que iban a pasar. Japón. Dirigir la selección argentina, el Real Madrid, San Lorenzo, que es mi club, han sido experiencias enormes para mí. Pero ya hace tiempo que los objetivos míos, lo que yo quiero hacer, están relacionados con mejorar el medio donde me desenvuelvo y a los jugadores con los que trabajo y a los integrantes del coaching staff. Y mejorar yo también. Porque para ser un buen entrenador, la capacitación es constante y hay que tener la capacidad de adaptarse a los cambios. Porque la sociedad cambia, los jugadores son distintos, que hace 20 años, que hace 10, que hace 5. Y para poder liderar personas, hay que poder tener empatía, interpretar las emociones de ellos y poder comunicarse. Así que, bueno, ser entrenador es, para mí, es un éxito en sí mismo. Porque poder trabajar de lo que te gusta es lo más lindo que te puede pasar. Y, bueno, yo amo el juego, amo el básquet. Ser parte de un equipo para mí es una experiencia que la recomiendo, es algo mucho más grande que lo que vos podés hacer por tu propia cuenta y trabajar por personas. Por eso, cuando me pienso en la gestión deportiva o poder trabajar en equipos de trabajo en medio de comunicación, pienso eso. Me gustaría seguir integrando equipos desde otro lugar. Espectacular. Bueno, Julio, gracias por los mates. Mucha suerte en el Mundial y en los Juegos Olímpicos. Gracias a vos por los mates. Y un placer compartir esto, este tiempo tan lejos de casa, ¿no? Sí, sí. Que, por supuesto, significan mucho más cuando estás en esta situación. Totalmente. Y el mate nos traslada un poquito a Argentina. Sí, sí. Muchas gracias, Julio. Gracias a todos ustedes. Y los esperamos en otro episodio de Unos Mates en Tokio. Gracias, Julio. Gracias, Julio.